Entre abril y julio de este año, los precios de la energía eléctrica se mantuvieron fijos como parte de las medidas gubernamentales para detener la inflación. Tras finalizar este periodo, las cifras se han mantenido, inclusive experimentaron una leve disminución. Así lo afirmó el presidente ejecutivo de AES, El Salvador, Abraham Bichara. Los precios se mantuvieron muy semejantes a los precios del trimestre anterior, e inclusive hubo una pequeña reducción del orden del 1%, 0.6%, no hubo incremento. Según el pliego tarifario de la empresa CAES, el precio del kilovatio se mantiene en 16 centavos. Para los clientes que consuman hasta 99 kilovatios hora, pagarán un 0.87% menos en sus facturas.